Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino Un gran saludo para todos ustedes en el nombre de Dios seguimos en esta aventura que hemos descrito en la primera lección y es la aventura que nos va a permitir conocer un mundo enriquecido y enriquecedor por la palabra de Dios como es el cuerpo paulino, el corpus paulino En la introducción hemos visto el objetivo general y vamos hoy a y en estos días que siguen las próximas secciones a estudiar un tema que es fundamental luego veremos un poco algunos datos biográficos y algunas referencias directas de San Pablo para luego ver un poco los viajes apostólicos esos dos temas los desarrollará el padre Edwin Contreras y luego empezaremos a estudiar entre los dos los escritos pero vamos a comenzar con la conversión de Pablo hoy vamos a conversar un poquito porque es fundamental si no entendemos y no estudiamos y no leemos bien con los ojos de la fe este acontecimiento pues puede pasar desapercibido y no nos va a permitir entender muchas de las cosas que él en sus cartas escribe porque incluso en algunas de ellas hace referencia a su conversión ciertamente que todos los escritores suelen transmitir en sus obras los rasgos más determinantes de su propia personalidad el estilo de cada uno permite dibujar su personalidad de hecho se puede percibir si la persona es de carácter recio, perseverante o no al leer sus escritos su estilo lo va a revelar si pudiéramos hablar con otra palabra un poco más fuerte su estilo lo va a delatar además el autor escribe desde dentro de su propia alma teniendo en cuenta los elementos de su formación y de su cultura se podría incluso intuir los destellos de crisis personales de éxitos, de temores, de angustias en el caso de San Pablo de verdad que este no escapa a dicha realidad si hacemos una comparación con los otros escritores bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento vamos a toparnos con la realidad de un conjunto de autores inspirados por el Espíritu que han sabido transmitir la verdad, la palabra por medio de sus propias capacidades hay quien lo ha hecho con un estilo poético como lo encontramos en el Antiguo Testamento y en algunos momentos del Nuevo Testamento otros son más narrativos no falta quien haya hecho interpretaciones del hecho vivido y Pablo en este caso sabe conjugar varios aspectos su experiencia personal previa y posterior a su conversión articula su papel de maestro y de apóstol con un encargo ministerial específico sabe combinar también lo personal y lo doctrinal y no deja de ser un teólogo que transmite lo que ha recibido y lo que ha podido meditar en su encuentro con el Señor de allí que podamos decir que nos conseguimos con unos escritos particularmente ricos y con una intencionalidad es decir, el anuncio del Evangelio de Jesucristo no van a faltar rasgos personales y autobiográficos menos faltarán sus preocupaciones de pastor se demuestra que es un hombre perseverante claro y lleno de responsabilidad tiene rasgos de ternura y de rigidez es estricto en sus exigencias y comprensivo para con todos y hay un solo foco de atención a la vez centro motor de sus escritos el Evangelio del Señor Jesús Cristo Hijo de Dios Salvador allí está sintetizado todo el pensamiento todos los escritos de San Pablo el Evangelio del Señor Jesús Cristo Mesías, Hijo de Dios Salvador por eso, para entender la profundidad del mensaje de Pablo se requiere conocerlo como él se presenta como actúa, como sufre y como vive su esperanza si esto no se considera al estudiarlo podemos correr el riesgo de quedarnos en la periferia de su mensaje y llegar incluso a pensar que era un buen transmisor de una idea sin embargo, como lo referirá muy bien en el capítulo 26, versículo 16 Pablo no es solamente un escritor no es solamente un pastor es servidor y testigo de esto vamos a hacer mención posteriormente en este mismo tema en este mismo capítulo que estamos viendo de la conversión de San Pablo estas dos expresiones sintetizan el estilo y la manera de comunicarse con los suyos desde su servicio de la palabra y a la palabra sin condicionamientos y desde su testimonio de Jesucristo resucitado que muestra cómo ha sido transformado precisamente por la resurrección de Jesús a tal punto que llega a decir por él, Jesús, yo soy lo que soy habida cuenta de lo anterior estamos invitados a sumergirnos en la experiencia personal y existencial del apóstol de las naciones al conocerlo poco a poco de seguro podremos entender muchas de las cosas que nos ha tocado estudiar y deberemos seguir haciéndolo acerca de Pablo predicador incansable del evangelio de Jesucristo, del Señor Jesús aunque después posiblemente el padre Edwin va a tocar un poquito algunos elementos más biográficos y más de otro tipo vamos a recordar vamos a tener en cuenta algunos rasgos biográficos de Pablo ¿Quién era Pablo? hay datos concretos de la vida que nos permiten entender mucho de ella otros aspectos permanecen en la oscuridad no porque haya querido ocultarlos sino porque en el fondo no hay datos, fuentes suficientes para entenderlos, para conocerlos para darnos una imagen y a lo mejor porque no consideró oportuno o no consideraron oportuno vaya usted a saber por qué fuera de San Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles nadie más habla de Pablo fuera de él en dicha obra uno de los protagonistas junto con los otros apóstoles especialmente Pedro y los discípulos de Jesús es precisamente Pablo el libro de los hechos de los apóstoles habla eminentemente de Pedro de Pablo y de otros discípulos del Señor Jesús no hay mayores referencias a su vida anterior en el libro de los hechos es mencionado por primera vez cuando se relata el martirio de Esteban es señalado como quien cuidaba las vestiduras de quienes apedreaban a Esteban capítulo 7 versículo 58 del libro de los hechos de los apóstoles Pablo había nacido en Tarso al comienzo de la era cristiana así lo describe el libro de los hechos de los apóstoles lo encontramos en el capítulo 9 también en el capítulo 22 y en el capítulo primero de la carta a los gálatas antes de su conversión era conocido como Saulo un hombre eminentemente judío luego de su conversión comienza a recibir el nombre de Pablo Paulo que sería una especie de romanización y cristianización de su anterior nombre el nombre judío que le impusieron era Saulo así consta en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 7 versículo 58 pero también se le denomina Pauloso Paulo Pablo normalmente se tomaban en la antigüedad dos nombres afines en la fonética con vistas a facilitar a griegos y romanos la pronunciación correcta del nombre impuesto a una persona este era el caso concreto del apóstol de los gentiles pero también como ya lo indicamos Pablo es la romanización pero también la cristianización del nombre que lo vincula con el antiguo testamento Saulo para los judíos era Saulo para los gentiles Pablo por eso como ya lo indicamos además de las razones de tipo lingüístico hay una intencionalidad de cristianizar el nombre de quien antes había perseguido a Cristo y sus discípulos y luego llegó a ser su apóstol de hecho lo conocemos más como Pablo que como Saulo lo cual no significa que sea un error llamarlo Saulo existen datos bíblicos que certifican su origen de Tarso el mismo lo dice en el discurso que tiene en el capítulo 22 versículo 3 del libro de los hechos del apóstol dice Pablo en aquel momento yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esa ciudad educado bajo gabaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy podemos identificar a partir de este y de otros textos algunos elementos biográficos de interés para todos nosotros en primer lugar su nacimiento se coloca en los primeros tiempos de la era cristiana ello nos permite deducir claramente que no conoció directa y personalmente a Jesús no hay ninguna noticia explícita sobre la fecha del nacimiento de Pablo pero se puede inferir una aproximada a comienzos del siglo primero en Filemón en el versículo 9 porque tiene un solo capítulo una carta escrita durante su prisión en Éfeso probablemente el año 54 Pablo se presenta como anciano lo cual apunta según las expectativas de vida de aquel tiempo que se hallaba en su quinta década ese era más o menos el cálculo como su muerte hay que fecharla posiblemente en el año 58 la duración de la vida de Pablo ha sido en torno a los 60 años no nació en Jerusalén ni cerca de allí nació en Tarso esta es una ciudad situada hacia el norte en la provincia de Siria y pertenecía al imperio romano como provincia senatorial Palestina también era una provincia romana procuracional pero la de Siria era más importante de esto nos habla el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 16 versículo 37 capítulo 22 versículo 25 en el capítulo 25 versículos 10 a 12 esto le otorgaba a Saulo la posibilidad de una doble nacionalidad esto es importante tenerlo en cuenta porque va a ser uno de los momentos ya lo veremos posteriormente en los que él cuando va a ser juzgado y condenado a muerte él dice que él apela al César por ser un ciudadano romano y le conceden esto esto le otorgaba a esa doble nacionalidad la hebrea o judía y la romana pues un una garantía para su incluso para su movimiento dentro de los gentiles de ellos se valió oportunamente ya lo mencionamos cuando iba a ser condenado pues apeló al César lo cual le permitió ir a Roma para ello por otra parte sin embargo no renunció nunca nunca renunció a su condición de hebreo lo refleja continuamente en sus mismos escritos es un dato histórico indudable el de su pertenencia a la tribu de Benjamín como lo recuerda en el capítulo 11 versículo 22 de la segunda carta a los corintios y en el capítulo 11 versículo primero de romanos y en filipenses capítulo 3 versículo 5 sin embargo en el correr del tiempo no faltará quien pretenda poner en duda este origen judío la noticia del libro de las ascensiones de Santiago un difamatorio escrito judeo cristiano posterior contra Pablo citado por Epifanio que afirmaba que Pablo fue gentil de origen pero que durante su estancia en Jerusalén se circuncidó para poder casarse con una hija del sumo sacerdote y que no y que al no conseguirlo comenzó a escribir en contra de la circuncisión del sábado y de la ley judía por supuesto no es un un escrito ni siquiera se puede conseguir considerar como un escrito pseudo cristiano o de evangelio apócrifo sino es un escrito eminentemente difamador contra Pablo en diversos escritos también habla de su condición de judío de ferviente creyente y seguidor ferviente seguidor de la alianza tanto por el trabajo que realizaba para ganarse la vida como las exigencias de la acción misionera que asumió nos permiten hablar de una persona con una contextura física fuerte capaz de soportar grandes cargas el mismo hecho de superar algunas calamidades los naufragios cárceles etcétera nos ayudan a entender que se trataba de una persona fuerte sin embargo no falta quienes le criticaron su porte externo que ponía en duda su actuación como orador es decir como predicador quizá no tenía la prestancia a lo mejor de un demóstenes pero era aparentemente una cosa que no que no era considerado que no le permitían ser considerado como un gran orador pero cuando lo escuchaba la gente quedaba satisfecha y embelezados con lo que iba diciendo posiblemente era de baja estatura calvo con nariz perfilada es lo que hacía cuestionar pues esa capacidad de orador no tenía una bella figura no sería un mister universo de la época se deduce de las informaciones que él ha sugerido en sus escritos que era célibe ya dijimos que era un trabajador que se ganaba el sustento su oficio era hacer velas y tiendas y esto es algo que posiblemente haya aprendido en Tarso que era uno de los lugares donde más se habían especializado en realizar lonas en fabricar lonas y con las lonas fabricar tiendas y sobre todo velas esto le permitió tomar contacto también con la gente y se supo aprovechar de ello para favorecer también su actividad misionera sea porque no dependía de nadie sea porque el contacto con muchos fue aprovechado también para el anuncio del evangelio por tanto es un hombre que sabe ganarse la vida pero a la vez sabe poner su trabajo al servicio del evangelio la práctica de su oficio artesanal le sirvió enormemente a Pablo en su misión ya que con ese trabajo se ganaba el alojamiento y el sustento para él y para sus acompañantes al mismo tiempo su oficio artesanal era un medio excelente para iniciar el contacto en el mundo de las ciudades a través de los colegas del gremio como lo lo vemos en el capítulo 18 versículo 2 al 3 del libro de los hechos de los apóstoles y le aseguraba además una relación continua con la gente que acudía a la tienda donde trabajaba así lo vemos en el capítulo 2 versículo 9 de la primera carta a los tesalonicenses de este modo su trabajo artesanal introducía a Pablo en la red de conexiones con la gente humilde de las ciudades convirtiéndose así esta en la base de las comunidades paulinas como lo recordará en el capítulo primero de la primera corintios versículo 26 al 28 esto significa que la práctica de su oficio artesanal era un elemento fundamental del método misional de Pablo que no empleaba ciertamente la estrategia del influjo desde arriba desde los estamentos del poder sino la del contacto inmediato con la gente humilde el haber nacido en Tarso y de padre artesano de lonas para las velas y tiendas marcó el oficio secular de Pablo ya lo indicamos Tarso era una ciudad que se distinguía precisamente por esa industria era productora de tela de lona y luego también pues la se fabricaban lonas para las tiendas y sobre todo para las velas acuérdense que en aquella época los barcos aun cuando tuvieran remos necesitaban de buenas velas y las velas no son de una tela cualquiera sino de una tela especialmente hecha para para esa esa función la ciudad era célebre por la fabricación del silicio es decir una tela fuerte hecha de pelo de cabras para las tiendas de los nómadas y también para las velas las velas no las velas que se prenden sino las velas de la navegación en el taller familiar Saulo aprendió aquel oficio que ejercitaría más tarde con satisfacción como lo recuerdan algunos de los textos que ya hemos mencionado Pablo según hemos indicado convivió con los suyos durante unas tres décadas en ese periodo podemos situar la cronología paulina abarca un tiempo que arranca desde los primeros tiempos del cristianismo y llega hasta su muerte en el momento en que empieza a difundirse el evangelio desde Roma hasta los confines de la tierra la primera época de la vida de Pablo la de su existencia en el ámbito del judaísmo abarcó aproximadamente tres décadas desde comienzos del siglo primero hasta el año 33 en esos años se hunden las raíces irrenunciables de Pablo que permanecieron vivas también durante su posterior época cristiana porque el gran cambio que se produjo en la vida de Pablo con su conversión al movimiento cristiano no significó un abandono del bagaje social cultural y religioso de su existencia anterior dentro del seno del judaísmo helenista más bien esas sus raíces judías y helenistas significaron la base decisiva para su vida posterior como miembro y agente misional del nuevo movimiento mesiánico cuando hablamos del helenismo era porque era la cultura de la época pero siempre siempre hay que tener en cuenta de que él supo hacer la síntesis sin dejar de ser un hombre hebreo judío Saulo va de Tarso a Jerusalén así lo indica el libro de los hechos de los apóstoles y es lo que podemos llamar la etapa denominada palestinense o de formación y experiencia como judío ferviente y en cierto modo fanático hay dos elementos que identifican esta etapa la primera su educación en Jerusalén bajo la guía de Gamaliel sucesor de Gilel otro renombrado maestro rabínico Rabán Gamaliel primero el viejo era el maestro del apóstol Pablo Lucas lo describe como miembro también del Sanedrín donde interviene a favor de la libertad de los apóstoles acusados allí pueden ustedes buscar en el capítulo 5 versículos 34 39 donde él incluso dicen vamos a dejarlos tranquilos si esto de Dios prosperará y si no es de Dios se acabará este Gamaliel sería hijo de un tal Simón que a la vez era hijo de Gilel otro maestro de la ley pero es muy dudosa la existencia de este Simón no hay datos concretos en todo caso si podemos decir que el rabí o rabán Gamaliel si estaba vinculado a Gilel que son los dos grandes modelos de la escuela rabínica donde estudió Pablo en segundo lugar Pablo también se reconoció como fariseo no hay que asustarse por esto por favor en el capítulo 23 capítulo 23 versículo 6 en el capítulo 26 versículo 5 muchas veces nosotros recordamos que los fariseos fueron atacados por Jesús bueno por su dureza de corazón pero no todos los fariseos eran igual ahora bien el ser fariseo significaba pertenecer a un grupo que buscaba interpretar y defender la verdadera ley de los judíos y por eso Pablo desde ese fariseísmo va a ser un ferviente hebreo algunos autores ven en esta este calificativo de fariseo más que la pertenencia al grupo farisaico una referencia a su especial celo por la ley como ya lo hemos indicado sería como el equivalente a ser un judío piadoso desde este horizonte tendremos la posibilidad de entender mejor los escritos de Pablo esto es importante que lo tengamos en cuenta porque él va a hablar desde su experiencia él transmite lo inspirado por el espíritu desde su propia experiencia y con todas las características personales aunque hay que insistir en el trasfondo judío rabínico de Pablo no se puede tampoco odiar el helenismo que ya como lo indicamos tuvo que asumir pero ese espíritu de fidelidad de celo apostólico vamos a llamar así de la ley que lo lleva incluso a perseguir después se va a encontrar en el celo apostólico que tiene no para perseguir sino para difundir el evangelio el mundo ideológico y cultural de Pablo también del Pablo cristiano estaba configurado por la tradición ancestral del judaísmo helenista en la base de la figura de Pablo y de sus cartas no están como en repetidas ocasiones se ha afirmado las corrientes religiosas o filosóficas del helenismo no no es un filósofo sino más bien la manera de vivir ese judaísmo desde el contacto con el mundo greco romano que le tocó vivir ya desde niño en Tarso en la base y está más bien el mundo religioso y cultural de un judío helenista que descubrió que la nueva época mesiánica había sido ya inaugurada con la muerte y exaltación celeste del galileo Jesús de Nazaret el soberano mesiánico lo cual no excluye por supuesto el influjo de Pablo de la cultura y el entramado social y político del mundo helenista ya que dentro de ese influjo estaba también el judaísmo en el que se hundían sus raíces no olvidemos ya lo mencionamos en la primera sección cuando tuvimos la introducción que hablábamos de que una de las grandes cosas que tenemos que agradecerle a Pablo ha sido la inculturación del evangelio el cristianismo que se hizo judío y se hizo pagano es decir no pagano en el sentido de renunciar a Dios sino sencillamente que vivía en un mundo el judeo cristiano y el judeo cristiano también que se confrontó con el helénico cristiano es necesario tener en cuenta lo siguiente Pablo fue un aspirante a rabino ya lo hemos mencionado por tanto tenía una formación fuertemente enraizada en la ley esto lo deja ver en sus escritos tiene un manejo de las escrituras como lo demostrarán sus mismos escritos ya veremos a su debido tiempo como las citaciones las hace ciertamente de textos bíblicos sobre todo de la biblia llamada de los 70 que es la biblia el antiguo testamento escrito en griego pero también desde escritos rabínicos y muy probablemente con alguna influencia de los escritos de Kunrán porque hay una fase de su vida donde aparentemente habría tenido mucho contacto con cristianos que estaban influenciados por los esenios uno de ellos concretamente Lucas no deja de tener una faceta helenística helenística no romana era el mundo greco romano ciertamente pero todavía los romanos no habían influido desde el punto de vista dijéramos de su cultura sino más bien de su poder político sobre todo para entender su acción misionera en un ambiente no judío como lo es el helenista es verdad que San Pablo llega a a Roma y probablemente haya llegado a la Iberia es decir a la España pero todo su mundo de fuera de Jerusalén es un mundo más bien helenístico que era donde empezaba a hacerse fuerte la presencia del cristianismo y así podemos entender pues ese desarrollo de su acción misionera es cierto que sus viajes apuntan a encontrar judíos cristianos y judíos helenistas por eso debe hacer la síntesis perfecta para poder realizar el esfuerzo de inculturar el cristianismo en la situación definida universalmente en el libro de los hechos de los apóstoles como los confines de la tierra Pablo conoce el griego habla el griego escribe en griego con muchos arameísmos es decir con muchas expresiones o calcadas o helenizadas del arameo fíjense que incluso en el capítulo 26 ya lo estudiaremos a su debido momento Pablo dice que él es ciudadano romano habla en griego pero empieza a hablar en hebreo para demostrar que sí que él es un ciudadano también hebreo conoce el griego porque era la lengua que se hablaba comúnmente en el imperio y en las naciones donde realizó su apostolado y esto hay que tenerlo en cuenta porque el griego no es el griego clásico sino se llama el griego de la coine que era un poco el griego popular que se hablaba en todo el imperio si ustedes han visto la película la pasión de Jesús hay varios errores de tipo o incongruencias de tipo histórico y una de ellas es que sí los romanos hablaban latín pero en el en el en el en el ambiente judeo judío donde se desarrolló la vida y ministerio de Jesucristo más bien se hablaba griego no obstante por eso no es un problema de fe sino un problema sencillamente de apreciación no obstante existen pruebas del influjo del mundo griego en el estilo y en la utilización de los 70 Pablo conocía la lengua griega y tenía hasta cierto punto una educación griega que le venía precisamente por pertenecer a la ciudad de Tarso si no llegó a ser un rector es decir un orador profesional su forma de expresión revela algunas veces al menos el influjo de la retórica griega y esto se demuestra sobre todo cuando llega a Atenas y le habla con los mismos principios y en el mismo sitio donde solían hablar los oradores griegos de Atenas en el Ágora se aprecian huellas de la forma de argumentación empleada por los estoicos y cínicos llamado la diatriba discurso desarrollado en un ambiente un estilo familiar y de conversación que con frecuencia entraba en viva discusión con un adversario ficticio la estructura de la frase en estos discursos es breve y concisa y está salpicada de preguntas el desarrollo está acojado de antítesis y expresiones paralelas es una influencia que viene pues de la cultura del momento todo esto nos lleva a pensar en Pablo como un ejemplo de síntesis y de incultación que ya hemos mencionado no solo de cara a su acción misionera sino también a su misma experiencia un judío que supo adentrarse en el mundo de la ley y un misionero que supo adentrarse también en el mundo helenista un creyente que supo transmitir el evangelio de Jesús con todo su ser haciendo la síntesis del judaísmo y del helenismo con el cristianismo es un ejemplo de algo que luego insistirá en sus escritos no se es ni judío ni griego sino de Cristo no se pertenece a una facción sino a Cristo se busca la plenitud en Cristo es esto lo que sabe hacer muy bien Pablo su estilo lo va a demostrar el estilo literario de Pablo está influenciado por su formación que ha sido muy amplia ya esto hemos mencionado y a más de 19 siglos de distancia todavía nos cuesta muchas veces entender el estilo de Pablo porque para poderlo entender hay que conocerlo a él y hay que estudiarlo sobre todo si lo queremos analizar con los criterios propios de nuestra época o de nuestras hermenéuticas modernas nosotros no podemos ver entender cosas de Pablo si lo vemos solamente con los criterios modernos lo primero que se debe hacer como exégeta o como lector de la palabra de Dios es sumergirse en el texto bíblico para descubrir cómo el Espíritu Santo a través del estilo propio de cada escritor sagrado se manifiesta esto es un primer paso obligante de lo contrario podemos correr el peligro de malinterpretaciones o de quedarnos como si no entendiéramos nada de lo que se escribe lo mismo sucede con Pablo y entonces hay que tener en cuenta varias cosas primero quién escribe y cómo lo hace su formación ya lo hemos indicado y lo seguiremos mencionando su experiencia personal desde la conversión y la contemplación ya lo veremos pero la conversión es una revelación que implica la contemplación y la identificarse después con esa palabra revelada los recursos literarios de los cuales dispone y manifiesta él es un hombre que ha estudiado y ha estudiado y utiliza el mismo método rabínico también la influencia que ya hemos mencionado del ambiente estoico cínico no porque sea estoico cínico sino por la forma de hablar los recursos literarios pues de los cuales dispone y manifiesta y también la condición esclesial desde la que escribe no es lo mismo un evangelista que un profeta no es lo mismo un apologista que un pastor que un apóstol lo señala muy bien un autor que ha estudiado San Pablo Cotene Pablo es un misionero que toma la pluma es decir un misionero que se pone a escribir nuestra mejor fuente de información sobre San Pablo es el propio Pablo el mismo Pablo con sus cartas pero hemos de reconocerlo con toda claridad las cartas son una son muy difíciles de comprender si no nos metemos dentro de ellas ya lo se observaba un discípulo de Pedro esto se debe a la densidad teológica de ciertos pasajes en los que Pablo resume en unas cuantas palabras una doctrina que fue madurando lentamente en su pensamiento y más aún se explica por el carácter circunstancial de toda correspondencia tenemos que situarnos en cada carta no es lo mismo cuando se le escribe a los tesalonicenses que cuando se le escribe a los romanos o a los filipenses y a los corintios que es efectivamente una carta más una carta es sencillamente la prolongación de una conversación por eso muchas cosas se pueden decir solamente a media voz ya que el oyente o el corresponsal está al corriente de eso que se que se está diciendo y capta al vuelo las alusiones si yo le escribo una carta a alguien que sabe lo que yo le estoy diciendo pues prescindo de algunas ideas o algunas cosas que ya conocemos lo mismo le sucedió a Pablo le hablaba a los corintios le hablaba a los tesalonicenses y había cosas que a lo mejor no había que repetirlas porque ya las conocían y esto tenemos que intuirlo para ello tenemos que descifrar la correspondencia de Pablo 19 siglos después de su redacción es el trabajo del exégeta y del estudiar se necesita un enorme esfuerzo de interpretación e incluso a veces de imaginación se trata de adivinar muchas veces en ellas en las cartas los acontecimientos que provocaron semejante ocurrencia del apóstol que lo llevaron a tal desbordamiento de gozo o de gratitud es preciso vislumbrar la naturaleza de errores que combate con energía y el contexto siempre actual de aquellas controversias esto nos lleva a una primera conclusión Pablo en el fondo no era un escritor más bien era un misionero y un apóstol que escribía y desde ese compromiso pastoral guía predica así lo vemos en el libro de los hechos de los apóstoles cuando escribe es para guiar para predicar de manera escrita para guiar a sus comunidades y lo hace con temas que ha tratado o que va a tratar con ellos con enseñanzas que ya conocen y que son propias de cada comunidad para sus cartas Pablo se valía de los elementos propios de entonces era muy común el empleo de los papiros y muchas veces no era él mismo quien escribía sino que dictaba sus cartas y todo ello necesita todo esto es necesario tenerlo en consideración porque de pronto quien escribía ponía algún dato o alguna letra o alguna palabra que a lo mejor Pablo no había dicho en el momento pero que tampoco contradecía lo que se quería decir Pablo dictaba sus cartas generalmente y como suele suceder cuando se prolonga la frase no siempre terminaba el párrafo porque de pronto se acordaba de una idea y volvía sobre eso eso es lo que llaman en griego en literatura griega y bíblica el anacoluto es decir que deja una frase a mitad de camino para tratar otros puntos y después volver hacia ello de ahí esas frases inacabadas ya lo mencionamos como aparecen en el Gálatas capítulo 2 versículo 4 capítulo 5 versículo 12 de la carta a los romanos que los traductores procuran disimular lo mejor posible aunque siguen algunas costumbres de la época Pablo le pone un su sello personal propio y es lógico pues quien escribe una carta le pone su pasión sus toques sus toques afectivos su preocupación por la grey no se trata de tratados de teología de ella se podrá deducir poco a poco los elementos para una teología de San Pablo escribía para los suyos no pensaba como académico sino como apóstol y misionero sus escritos eran familiares a los cristianos a quienes se los dirige Pablo escribe cartas que son un trozo de su misión evangelizadora las cartas paulinas constituyeron en el primitivo cristianismo una nueva manera de expandir la alegre noticia de la salvación el genio literario de Pablo y la fuerza de su mensaje ejercieron un gran impacto en las primeras comunidades cristianas muchas de las cuales contemplaron en el apóstol de los gentiles el verdadero propulsor del cristianismo Pablo escribe cartas y esto hay que tenerlo muy en consideración las cartas generalmente tienen un saludo con un remitente mención yo Pablo conto con con Timoteo etcétera el destinatario a ustedes los santos los miembros de la iglesia de Corinto de Tesalónica etcétera un proemio que muchas veces es como una introducción o una acción de gracias el desarrollo teológico perdón temático y luego algunas noticias particulares para terminar con una bendición y un saludo final antes de pasar al próximo apartado de este tema de la conversión con el cual podremos tener una mayor profundización en lo que Pablo hizo como apóstol y por eso como escritor es bueno reafirmar algo que siempre debemos tener en el horizonte al leer e interpretar a Pablo aún con sus influencias de carácter helenístico con los aportes recibidos en diversos momentos Pablo es un rabino que explica a Jesús los judíos tenían muchas técnicas para explicar la escritura de suyo los mismos judíos creen que la escritura tiene 70 caras así lo dicen los escritos rabínicos es decir era muy amplia Pablo había recibido una formación farisaico rabínica en Jerusalén lo cual le proporcionó el conocimiento de la escritura y de su interpretación y esta es una de las influencias indiscutibles que hubo en Pablo Pablo interpreta el acontecimiento de Jesús su evangelio siguiendo los procedimientos y recursos que ha tenido y aprendido del judaísmo en esa época había dos técnicas la técnica del derash y del midrash el midrash tiene carácter más bien histórico aunque sean leyendas o tiene referencia dijéramos de carácter histórico y viene del hebreo derash que significa investigación el derash que también viene de esa raíz más bien es una investigación para explicar y obtener nuevos sentidos a la luz de las circunstancias actuales en los escritos de Pablo vamos a conseguirnos con el derash cristológico y con el derash eclesiológico el cristológico tiene por objeto estudiar la aplicación a la persona de Cristo de los títulos que son conocidos en el antiguo testamento como los nombres que se atribuyen a Dios y el el derash eclesiológico porque hace referencia a la iglesia al nuevo pueblo de Dios por tanto se aplica lo que se había anunciado en el antiguo testamento a la iglesia con estas anotaciones y ya para ir terminando esta sección podemos ir entendiendo mejor todos los escritos de Pablo sin embargo lo que vamos a ver después en la próxima sección es a partir de la próxima sección algo determinante que marca la experiencia cristiana del Pablo como es su conversión vamos a detenernos por unos unas cuantas lecciones ante el hecho de la conversión a todos ustedes mi cariñoso saludo no se olviden ustedes que en triple W dioseside san cristobal punto online podrán conseguir alguna información extra a todos ustedes un cariñoso saludo y que la intercesión de San Pablo el apóstol de las naciones ante Dios nos consiga la gracia de entusiasmarnos cada día más con la palabra de salvación hasta la próxima curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal punto online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroa gmail punto com www.diosesidesancristobal